Bueno, quiero contarles algo que muchos de ustedes ya conocen o lo pueden ver cotidianamente en nuestro canal de YouTube y también en mapuchito.com.ar Desde hace un tiempo hicimos un acuerdo estratégico con los amigos de Campeones, este programa emblemático de la radiofonía argentina, que después se ha convertido en cuestiones vinculadas a la televisión, a internet, a la radio. Digamos que el crecimiento exponencial y el liderazgo absoluto en toda Latinoamérica de campeones es indiscutido. Bueno, nosotros, junto con mis amigos los Leniani, Caíto, Lonchi, Jorge Luis, hemos armado este encuentro estratégico y es por eso que ustedes desde hace ya algún tiempo pueden compartir con nosotros el material que genera Campeones. Por un lado, los videos en Mapuchito Noticias, nuestro canal de YouTube, y también si entran a mapuchito.com.ar, sobre la margen izquierda, en la parte superior del portal, van a encontrar el loguito de Campeones y dice Campeones en Vivo. Allí pueden escuchar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la radio de Campeones, que tiene muy buena música y, por supuesto, toda la información del deporte motor. Por si esto fuera poco, también tenemos para compartir con ustedes lo que se va a constituir, quizás en el evento deportivo de estos días, como es una nueva edición del Dakar. Aquí, en Campeones Radio, repito, a través de Mapuchito Noticias, ingresando a mapuchito.com.ar, sobre la parte superior del lado izquierdo, cliquean y escuchan la radio gratis las 24 horas del día. También, en Mapuchito Noticias, en nuestro canal de YouTube, estaremos publicando material de este evento deportivo. La invitación está dada, gracias, como siempre, a mis amigos los Leniani, que podemos hacer cosas juntos, para que ustedes tengan la mejor información, en este caso, del deporte motor, con la calidad, con la seriedad, con la responsabilidad que tienen, nada más y nada menos que todos y cada uno de los miembros que hacen campeones, desde la radio, desde la televisión, desde internet, desde la gráfica y, por supuesto, ahora también, a través de Mapuchito Noticias. La invitación está hecha, escuchen Campeones Radio a través de mapuchito.com.ar, sigan en vivo todo lo que tiene que ver con el Dakar, que estamos comenzando por estas horas. Gracias por estar del otro lado, suscríbanse a Mapuchito Noticias en YouTube, acompáñennos, envíennos material al 2920 50 11 07, y sean parte de nuestra comunidad. Ya somos más de 11.000 los suscriptos al canal de YouTube, y por supuesto, si sumamos toda nuestra presencia en las redes, y en mapuchito.com.ar, superamos holgadamente y diariamente las 100.000 vistas de nuestro trabajo. Así que, gracias a ustedes por estar del otro lado, gracias por acompañarnos permanentemente. Nosotros seguiremos apostando al trabajo, al crecimiento, para que ustedes tengan lo mejor, y nosotros seguir disfrutando de nuestro trabajo, con el beneplácito de aquellos que habitualmente nos acompañan comercialmente, y los que lo hacen a través de seguir diariamente nuestro trabajo.